Para la ciudadanía local de Candelaria es relativamente claro lo que ha pasado. Vienen sufriéndolo desde hace unos días, unas semanas, unos meses y unos años. No tanto para Colombia, no tanto para el Valle del Cauca en sí mismo. Lo que está pasando en Candelaria es lo mismo que pasó en el Roble, Sucre. Y que me tocó denunciar hace años a, cuando un presidente de la República nombró cónsul y después embajador al asesino. El señor Salvador Arana. En ese entonces, Salvador Arana era el gobernador del departamento de Sucre a nombre de un senador de la República de nombre Álvaro José García Romero, poderosísimo. Ambos políticos del gobierno, representantes del gobierno de entonces y con el apoyo del gobierno de entonces, el del señor Álvaro Uribe Vélez. Habían entendido que el poder político es para robarse el dinero público, el patrimonio de la gente. Y para hacer ese tipo de robo se habían armado en algo que llamaban el paramilitarismo. Y mataban y asesinaban a todo aquel que se opusiera al robo masivo del recurso de la gente. Desataron la masacre en el departamento de Sucre. Chengue, Macayepo, El Salado en los Montes de María, La Mojana, San Anofre. Los sitios de tortura y de escuartizamiento no fueron más sino el efecto de una mafia política local que al mismo tiempo que traficaba con cocaína aprovechando el Golfo de Morrosquillo se hacía el poder político con curules en el Senado, en el Congreso, en los gobiernos y en el departamento. Jonathan Borja, un joven en la frontera del saber del municipio de Candelaria al que queríamos volver alcalde de la ciudad. En esa misma campaña, cuando se levanta en contra de la corrupción local, le asesinan a su hermano, Brian. Y después, amenazan a los miembros de la veeduría que están investigando y se han llenado de pruebas fehacientes que entregan al Procurador General de la Nación en sus propias manos, que entregan a la Fiscalía, que entregan a la Contraloría, que entregan a la prensa regional, que se silencia. Y mientras el Procurador General de la Nación actual, el señor Carrillo, afirma que ha recibido las denuncias más graves de corrupción de todo el Valle del Cauca, no hace nada. El dueño sobre el cual recaen las denuncias hechas por la veeduría, el señor John Jairo Torres. John Conká. Y.O.N.K. Torres. En lugar de ser investigado por el Procurador Carrillo, termina siendo premiado como el asesino del alcalde del Roble, Udaldo Díaz, con un puesto de Coordinador de Planeación Nacional para todo el occidente de Colombia, desde Riosucio, en el Chocó, Urabeño, hasta la frontera con el Ecuador. John Torres, cuyo hermano es prófugo de la justicia, cuyo hermano es un jefe narcotraficante de la región ligado a los carteles que también mueven el homicidio allá en el municipio y en la ciudad de Buenaventura. una mafia local empoderada por el mismo presidente de la República de Colombia. Por eso, ni el Procurador investiga, ni la fiscal dejó capturados los sicarios que iban a atentar contra el joven Ortiz, ni el fiscal de este municipio que termina preso por corrupción allá en Boyacá, el señor Mejía, creo, que no le preguntan, sabiéndolo en la profundidad, las entrañas del entramado entre funcionarios públicos y contratistas que están amenazando y matando en este municipio. Por eso, toda esa parafernalia del Estado, del control, en lugar de ponerse al lado de los denunciantes y cuidarles sus vidas, se ponen al lado de los asesinos, del crimen y de los bandidos. ¡Abajo los organismos de corrupción! ¡Abajo! No solo asesinaron al hermano de Jonathan, Brian, sino que después un muchacho, gracias a sus capacidades, se gana el concurso para ser personero municipal hecho por una universidad. Se le ocurre decir, como debería decir, todo personero municipal que va a luchar contra la corrupción y al otro día lo asesinan en la ciudad de Cali. Y no se había terminado de secar la sangre de Mariano Cuero, que no logró ser el personero y nuestra veeduría logra detenerles el que pongan un personero de bolsillo. Empiezan nuevas investigaciones y termina nuestro candidato a la alcaldía, Jonathan Borja, y nuestro veedor, Iván, Iván Giraldo Fúmique, Fúquen, asesinados en el mismo carro y desde el interior del carro en la ciudad de Palmira. Les habían puesto una trampa. Un gancho cierre. Mientras preparaban las fiestas patronales del municipio, también preparaban los contratistas la trampa para matar a nuestros compañeros desde el interior del carro. Es decir, que subieron a su vehículo a los mismos asesinos. Lo que ustedes tienen aquí y hay que decirlo con franqueza es que parte de la sociedad del municipio de Candelaria e incluso que votó por mí por estar vendiendo el voto han elegido una mafia asesina que le está haciendo el trabajo político a un senador del partido Cambio Radical. Hablan de Motoakuri y del señor Abraham Jiménez. Ese tipo de aliados de hermanos de narcotraficantes prófugos haciendo política de esa manera pero esa mafia asesina no solamente ayuda a estos senadores de Cambio Radical sino que fueron el sustento electoral en contra de nosotros y de la Colombia Humana para elegir al señor Iván Duque presidente de Colombia. Iván Duque esos son sus aliados. Esos que asesinan esos que tienen sus familiares prófugos que fueron condenados en el exterior por narcotráfico puro, simple y mirando aprovechando las encenadas del océano pacífico esos que el mismo presidente de la república nombra recientemente como los grandes coordinadores de planeación nacional en medio de tecnócratas para dirigir los destinos del occidente de Colombia. Tecnócratas y exportadores de cocaína. ¡Asesinos! Toca tomar decisiones igual que las que se tomaron en Sucre y en otras regiones del país. La ciudadanía de Candelaria va a permitir seguir siendo dirigida por una mafia política que le está robando todos, todos sus recursos. la ciudadanía de Candelaria va a seguir condenando a sus mejores hijos, los más honestos, los más estudiados, la inteligencia del municipio juvenil para que cuatro traquetos y tres contratistas ladrones los asesinen. ¡No, señor! ¡No! No mereceríamos llamarnos sociedad si lo permitimos. No mereceríamos llamarnos humanidad si lo permitimos. No mereceríamos ser Colombia humana si nos silenciamos y nos atemorizamos. ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! ¡Nosotros somos más que otros! Ellos decidieron matar. Ahora tendrán las consecuencias. Y las consecuencias no serán la venganza o matarnos a ellos también. ¡La cárcel! No somos como ellos. Las consecuencias tienen que ver con que todos los senadores y senadoras presentes en este lugar, con que toda la organización social presente en este lugar presione al nuevo fiscal general de la nación, le entregue todo el abultado acervo probatorio y pongan presa a toda la mafia política local que está asesinando a la juventud de Candelaria. Aquí hemos preguntado a Duque desde aquí, desde Candelaria, responda ¿por qué no ha hablado en contra de los asesinos? en contra del asesinato, el silencio de un presidente de la república ante estos féretros que tenemos sobre nuestros hombros de gente joven y de gente decente, ese silencio de Duque no es más que complicidad. ¡Cállate! Yo le digo Duque los asesinos de estos jóvenes que están en estos féretros lo ayudaron a usted a ser presidente de Colombia y como presidente de Colombia usted les devolvió el favor para volver los funcionarios públicos y garantizarles la impunidad y por tanto seguirán asesinando a menos que nos levantemos a menos que el Valle del Cauca reuniendo sus fuerzas sociales y progresistas que son la mayoría del pueblo se levanten no podemos esperar hasta el 25 de marzo nuestros senadores deben llevar las pruebas ojalá mañana mismo al despacho del nuevo fiscal general de la nación para que el proceso se haga en su propio despacho de la